Hola a todos, hoy vamos a ver un tutorial sobre cómo utilizar la inteligencia artificial en Canva. La inteligencia artificial la podemos encontrar dentro del estudio mágico y allí vamos a poder ver un sinfín de herramientas. En este vídeo vamos a analizar las tres más importantes pero déjame saber en los comentarios si quieres aprender a utilizar todas las demás. La primera de ellas es el texto mágico. Aquí vamos a poder trabajar, modificar y generar textos. Tenemos que presionar en usar texto mágico y nos aparecerá una lista detallada de todo lo que podemos hacer. Para ello solamente presionamos en usar texto mágico. Inmediatamente Canva nos ofrecerá una lista de pasos para poder aprender a usarlo. Como podemos ver nos ofrece un texto base el cual vamos a poder reescribir solamente en un clic. Como podemos ver esto podemos hacerlo cuantas veces queramos y de esta manera podemos parafrasear distintos textos ya sea propios o de un tercero. Además si el texto nos parece muy corto vamos a poder seguir escribiendo con lo cual generaremos párrafos más amplios. Si esto nos parece demasiado utilizamos la herramienta de resumir con lo cual generaremos un texto más pequeño. Otra herramienta interesante es la corrección de ortografía. Voy a colocar dos palabras mal escritas solamente para que ustedes observen que con un clic podemos corregir esto. Si no estamos seguros si nuestro texto está correctamente escrito podemos hacer esto solamente a manera de asegurarnos. Además a partir de esa idea base vamos a poder seguir escribiendo y la inteligencia artificial nos generará un párrafo relacionado a nuestra idea base. Otro aspecto sumamente interesante lo encontramos aquí en el texto mágico en el cual solamente escribiendo palabras claves vamos a poder generar párrafos completos sobre distintos temas. Por ejemplo yo coloqué clases de inglés importancia y podemos ver cómo se nos genera un párrafo acerca de distintos aspectos por los cuales aprender inglés es relevante para la vida. Si tuviste la oportunidad de usarlo o quieres hacerlo cuéntamelo en los comentarios. Otra de las herramientas que más me sorprendió de la inteligencia artificial en Canva es la generación de imágenes y vídeos a partir de un texto. Empezaremos convirtiendo texto a imagen. Nos deslizamos hasta la parte inferior en contenido mágico y finalmente debemos describir la imagen que queremos crear. Para empezar quise describir una imagen posible y real. Un gato color naranja con blanco jugando con una bola de estambre. En tan solo segundos Canva me generó estas cuatro imágenes. En caso ninguna de ellas se ajuste a lo que estoy buscando podría presionar volver a generar y así obtendría cuatro imágenes diferentes. Luego quise experimentar con algo irreal y decidí crear la imagen de un perro chihuahua usando un terno y dando una conferencia de prensa. La verdad no creí que fuera tan sencillo lograrlo. Finalmente vamos a generar vídeos. En esta nueva función de Canva vamos a poder describir una escena y nos generará un vídeo de tan solo unos segundos. Para empezar quise generar una paloma blanca armando su nido en una tarde soleada. Aunque se tomó unos cuantos segundos más el vídeo que generó fue bastante cercano a mi descripción y quedé bastante sorprendida. Así que si tienes la oportunidad usa estas herramientas y cuéntame cómo te fue. Gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y apoyarnos con un like.